Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirad, hoy os voy a enseñar mi estrategia, la mía, la personal, que yo estoy haciendo para tener tráfico orgánico para ofertas digitales en Hotmart. Esta estrategia es mía, es la que yo aplico siempre y me está funcionando muy bien. Bien, solo la estoy aplicando para ofertas de Hotmart, no para CPA. Esto es Hotmart, tráfico orgánico para ofertas digitales de Hotmart. No tiene apenas costo, sí que tiene, pero no es lo que te imaginas, porque el tráfico no lo vas a pagar. Pero sí que estoy utilizando yo una plataforma en la cual alojo mis landings y aplico la estrategia que te voy a contar. Por lo demás, no tienes que pagar absolutamente nada porque es tráfico orgánico. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invito a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que le des like al video, a que lo guardes en tu lista de reproducción favorita, a que lo compartas y sobre todo a que lo pongas en marcha. La única forma en que esta estrategia te funcione es poniéndolo en marcha. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto del tráfico orgánico para ofertas digitales de Hotmart. Lo primero que vamos a ver es la plataforma Hotmart. Esto es Hotmart. Es el equivalente a Clickbank en español y en portugués. Como sabes, Clickbank es una empresa que tiene muchísimos años y no había una propuesta para el público hispano o de otro idioma. Entonces surgió Hotmart hace muy poco tiempo realmente, comparado con Clickbank desde luego, y ha tenido un crecimiento brutal. Tú tienes que darte de alta en Hotmart. Es muy sencillito. Le das a Sign Up y dentro de Sign Up te van a aparecer estos campos. Como ves es súper fácil. Le pones tu nombre, tu email, tu password, y lo que quieres hacer ya sea vender o comprar, lo que tú quieras. También puedes entrar directamente con tu cuenta de Facebook. Aquí tú lo que quieras. Y una vez que estés dentro, vas a llegar al Marketplace. Yo ya estoy dentro. Te voy a mostrar mi cuenta. Esta es mi cuenta, que es mi empresa, Betty Romerito Consulting. Yo soy Beatriz Romero, Betty Romerito. Y esta es mi cuenta. Me pone esta pantalla. Y para que veas que sí que funciona, estas son las ventas que he tenido los últimos días. Le voy a la visión general. Desde luego voy a tapar algunos datos, porque son privados, pero para que veas que esto va funcionando bien. Ventas, 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 ventas. Cargar más. Ventas, 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 ventas. Hay ventas. Se puede perfectamente ganar unos buenos dineritos en Hotmart. Bueno, para que veas que realmente funciona. Y esto es, todo lo que ves aquí es tráfico orgánico. No he pagado absolutamente nada, de nada, de nada. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Vamos al paso a paso. Utilizo Facebook como fuente de tráfico. Facebook. Grupos de Facebook, está claro. Gratuito. Y luego aplico el email marketing. Yo todo lo que hago es con email marketing. ¿Por qué? Porque hasta ahora, todas las estrategias de tráfico orgánico que te dan, sobre todo con Facebook, es postea, crea una comunidad, hazte un grupo, trátalos bien, dales mucho contenido de valor, llévatelos a Telegram, llévatelos a WhatsApp, haz esto, haz lo otro. Y la verdad, amigos míos, que yo soy muy perezosa. Soy muy perezosa para hacer todo eso. Tengo herramientas que me lo hacen todo en automático porque yo soy perezosa. Y como soy perezosa, prefiero algo que no me consuma tanto tiempo. No digo que las otras estrategias son malas, al contrario, son buenísimas. Incluso más que el email marketing, porque con el email marketing, tú tienes que tener ciertas dotes para escribir buenos emails. Bueno, ¿qué es lo que yo hago? Lo primero, preparo una landing page. En la landing page, yo les doy algo gratuito. ¿Qué? Algo que tenga que ver con Hotmart, con afiliados, con CPA, con el nicho que sea que yo voy a trabajar. ¿Dónde lo hago? En Systemayo. Yo utilizo Systemayo porque es una plataforma que me lo da todo. Me da autorespondedor, me da landing page, me da funnels, me da webs, me da blog, me da todo. Webinars inclusive, me lo da todo. Y como me lo da todo, yo no tengo ningún problema en pagar. Empezar por separado un autorrespondedor, por separado otra cosa, empezar a aprender cómo hacer páginas en WordPress o a aprender cómo hacer páginas en HTML. Como he dicho, yo prefiero no complicarme la vida porque toda la energía que tengo la quiero usar para vender. Y como la quiero usar para vender, lo que puedo hacer de manera automática o más fácil, pues lo hago. Y por ello, me decidí por Systemayo o Systemio, como le pongan, o SEO, que también lo conocen como SEO, de Systemio. Bueno, yo me meto a esta plataforma y aquí creo mis landing page. Te voy a mostrar algunas. Esta es la interfaz. Yo la tengo en inglés por facilidad, pero tú la puedes poner en español. Estas cosas de este lado te las voy a tapar porque esta es mi cuenta real en la que yo gano mi dinero. Y como es real, pues voy a tapar datos sensibles. Yo me voy a los embudos, Funnels, y aquí en los embudos, por ejemplo, mira todo Hotmart. Evidentemente, también te voy a tapar algunas cosas aquí. Simplemente te voy a mostrar el resultado. Por ejemplo, todo Hotmart. Yo le voy a dar clic a ver aquí. ¿Ves? View Funnel. Y yo aquí hago un kit de inicio para Hotmart. En este kit de inicio yo les doy varias guías como hacer la primera venta, una tienda del éxito, bla, 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 bla. No tienes que escribirlos tú. Estos lead magnets no tienes que escribirlos tú, pero sí tienes que conseguir muy buen material para dar gratis y que la gente se inscriba a tus embudos. Una vez que se inscriben a mi embudo, aquí, cuando le dan a descargar, se lanza este pop-up de cuatro guías y me tienen que dar su correo. Con su correo, como mi estrategia, es email marketing. Para mí, lo más importante, antes que el WhatsApp, antes que el Telegram, antes que su cuenta de Facebook, lo que sea, es el correo electrónico. Además, el correo electrónico es un activo que me pertenece a mí y solo a mí. No le pertenece a Facebook, no le pertenece a Instagram, no le pertenece a WhatsApp, no le pertenece a nadie. Me pertenece a mí. Si algún día Sistema Yo decide cerrar, yo cojo mi lista de emails y me la llevo. Si algún día Facebook cierra, pues ya he perdido todo, pero como tengo mi lista de emails, yo me voy a cualquier otra parte. Por eso, me gusta más el email marketing que cualquier otra cosa, pero es cuestión de gustos. Una vez que se suscriben, yo aquí en mi embudo, lo vas a ver por dentro, tengo dos páginas. La landing que acabas de ver, que es esta. Mira qué bonita es, es preciosa. La verdad que me gusta muchísimo. Con Sistema Yo puedes hacer cosas guapísimas. Bueno, y luego tengo la página de gracias. Le voy a dar clic aquí y en la página de gracias, ves, también ahí está la página de gracias y yo les digo, les digo que les voy a enviar por correo. Si no me dan su correo bueno, no van a recibir las guías. Tienen que tener un correo real. Y ya que está el correo real, pues entonces yo ya paso a la siguiente etapa de mi funnel. ¿Cuál es la siguiente etapa? Simplemente le doy a las reglas de automatización. Dentro de las reglas de automatización, yo les digo, en cuanto alguien se registre aquí, lo primero que va a pasar es que les voy a enviar un email. Este email, dentro de este email están las guías. Aquí. No te lo muestro porque verás los enlaces. Así que no. Aquí están las guías. Y además, le voy a poner una etiquetita. No voy a etiquetar con el nombre de afiliado. ¿Por qué como afiliado? Pues porque quiere cosas para afiliado. Y como le interesa el tema de afiliados, pues yo le pongo afiliados. No es el único tag que tengo. Yo tengo montones de tags en System.io. Atento. Tú puedes tener System.io sin costo. Absolutamente sin costo. Si te vas a Get Start For Free, te voy a dejar aquí abajo los enlaces. No te preocupes. Y viene, simplemente para crear tu cuenta, tienes que poner el correo. Nada más. Eso es todo. ¿Qué te da la cuenta gratuita? Pues ahora lo vas a ver. Mira, si le damos a Precios, verás que la cuenta gratuita te da 2.000 correos. 2.000 correos. 2.000. Yo, evidentemente, no tengo esta cuenta gratuita. Yo ya tengo una más avanzada. Yo tengo esta, la de 10.000 contactos. Con 10.000 contactos yo ya tengo de sobra. Cuando me falte, me pasaré a la siguiente, a la de 15.000. Pero bueno, que sepas que tienes 2.000 contactos. Puedes enviar montonazo de emails ilimitados, sin límite. Puedes hacer 3 embudos de venta como este que te he mostrado yo. Puedes hacer 3. Yo hice el de afiliados, hice el de CPA y tengo otros. Porque yo tengo hasta 50 embudos. Tengo muchos. Además, en cada embudo puedes tener diferentes pasos. Pero bueno, que sepas que tienes esto. Yo no lo voy a mostrar ahora. Por ahí tengo un video en el que te muestro todo. Pero bueno, ese es otro tema. Me vuelvo a lo que estábamos. En las redes de automatización yo les envío esto. Y una vez que están etiquetados, una vez que están etiquetados, yo hago una secuencia de correos electrónicos. ¿Dónde la hago? Pues muy fácil. Aquí mismo, cuando la gente ya se suscribió, lo que yo hago es adicionar otra acción. y esa acción es suscribirlos a una campaña de emails. ¿Dónde hago la campaña? Pues muy fácil. Dentro de las herramientas de System me voy a campañas. ¿Ves donde dice emails? O correos electrónicos si lo tienes en español. Dice campañas. Le doy clic en campañas y verás aquí todas mis campañas. Evidentemente voy a tapar todo esto, pero ahí están todas mis campañas. Son muchas. Ya tengo aquí más campañas y en cada una de ellas hay diferentes correos. Por ejemplo, vamos a abrir esta misma. Y dentro de esta tengo varios correos. ¿Ves? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete correos. Yo puedo dentro de System hacer lo que quiera. Poner un retraso, poner cuando lo quiero suscribir y sobre todo a quién se lo voy a enviar. Y en este caso yo se lo voy a enviar a todos los que tengan la etiqueta de afiliados. Y una vez con esto convierto estos suscriptores que entraron aquí y me dieron su correo en compradores. Como ya sé que les interesa el marketing de afiliados, me voy a Hotmart, al marketplace, al mercado y busco un producto que a mí me guste, que a mí me guste para ellos. Como aquí hay un montón para afiliados, pero un montón, un montón. Mira aquí está el Black Friday, ya hay un montón de ofertas también. Yo lo que busco es por ejemplo afiliados. Afiliados y aquí habrá muchísimas. Me da 660 resultados. 660. Y yo puedo hacer fórmula afiliado, afiliado acelerado, afiliados premium, MGMP afiliados. Mira los precios. Hay de todos los precios. Esto es en pesos argentinos. No sé cuántos sean en dólares o en euros. Esta es de 29 dólares y tú te puedes ganar hasta 67. Luego viene este que cuesta 133, 89, mundo afiliado, circunso afiliado, afiliado de link. Hay un montonazo, montonazo. Tú aquí vas a elegir el que más te guste, el que te dé confianza. Yo, por ejemplo, promociono específicamente dos productos de afiliados. Nada más. dos. Ni uno más. Porque si me enfoco en dos productos o uno, si puede ser, puedo mejorar mi copy, mi escritura, mi forma de enviarles correos y convertirlos más rápido a compradores. No te voy a decir cuáles son. Para que no te hagas una idea equivocada, tú tienes que mirarlos. Yo compro el producto, lo analizo por dentro y si veo que funciona, lo recomiendo. Si no, no. Porque en realidad hay muchos productos que no funcionan, que no están bien o que no están bien hechos o que no cumplen con lo que prometen. Bueno, pues yo me tomo la molestia de comprarlos, los que quiero promocionar y mirar si vale la pena poner mi nombre recomendando ese producto. Si no me conviene poner mi nombre porque está mal hecho, porque no tiene buen servicio o por lo que sea, no lo recomiendo. Y eso me ha resultado muy pero que muy bien el comprar antes de recomendar. Y como ves, no es complicado. Esa es mi fórmula secreta. De esa forma yo hago cientos de dólares en Hotmart con diferentes productos sin necesidad de tener un hosting, sin estar haciendo las landing page, sin hacer el famoso crashing que es en realidad venta directa. El crashing tanto con la palabra pero es una venta directa a Bill y vulgar. No pierdo tiempo estando en las redes sociales. Mejor ese tiempo yo lo aprovecho dando buena información a la gente que está en mi grupo, a la gente que me hace preguntas. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Voy a recapitular. Yo uso Facebook como fuente de tráfico. Cuando la gente ve mi landing page que son bonitas, hay que esforzarse en hacer unas buenas landings y en hacer buenos contenidos. Bueno, pues yo me esfuerzo, lo hago y lo pongo en grupos de Facebook. Y en los grupos de Facebook la gente se suscribe, llega a mi embudo y dentro de mi embudo yo ya hago la secuencia de correos y se las envío sin ningún problema. Y con el copy es como yo hago las ventas. Muy fácil, muy sencillo, sin tanto desgaste, disponiendo absolutamente de la libertad de que tú no estás revisando a qué hora están en las redes, a qué hora es bueno postear, a qué hora es bueno tal. No, no, no. Yo me decanto por el email marketing que es para mí una de las mejores formas de hacer tráfico orgánico para ofertas digitales de Hotmart o de Clickbank o de Digistore o de lo que tú quieras. Lo único que tienes que hacer es escribir tú mismo los correos. Hago solo a mis correos. Para eso sí me tomo mi tiempo. Analizo el producto y escribo correos para que la gente vea todo lo bueno que pueden disfrutar si compran el producto que yo les estoy recomendando. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. Hay mucha gente que me ha estado pidiendo esta estrategia secretísima. Ya no es secreta, ya la tienes tú. Espero que la puedas poner en marcha y que muy pronto generes tus primeros ingresos con el marketing de afiliados en cualquier nicho. Esto te sirve para cualquier nicho, el que tú quieras. Diabetes, tocar la guitarra, hacer jardines, muñecos con plastilina, lo que tú quieras. Te sirve para cualquier nicho. Así que aprovechalo y empieza pronto a ganar dinero con el marketing de afiliados y el email marketing. Te dejo aquí abajo todos los enlaces para que no te pierdas ninguno. Y te recuerdo, Marketer, que el dinero está ahí y este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!